¿Y esta rueda para hamster? Creo que alguien necesita ejercitarse. ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Hola, Ruby! Parece que hoy comiste mucho, ¿no? Creo que será mejor que dejemos lo que sobra para otro día. Y en su lugar, juguemos un poco con tu juguete nuevo. ¡Tarán! ¡Es una rueda para hacer ejercicio, Ruby! Es cierto. Con esas orejas no puedes hacer girar el mecanismo. Tengo una idea. Como esta es una rueda para hamster, te displazaré de uno para poder usarla. Veamos qué tenemos en el armario para ti. Los hamsters son ruedores preciosos a los que les encanta comer de todo. Eso sí, son animales muy solitarios y no les gusta compartir casa con otros hamsters. Ellos prefieren estar despiertos de noche y dormir de día. Así que para que no les molesten, construyen matrigueras bajo tierra, donde pueden descansar bien fresquitos. Ellos solo salen afuera una hora antes del amanecer, en la cual recogen toda la comida posible y se la guardan en los mofletes. Y como tú vas a ser una hamster muy amorosa, te pondré un corazón de decoración. ¡Guau! ¡Estás preciosa, Ruby! ¡Ahora sí! ¡Es el momento de probar tu rueda de entrenamiento! ¡Vamos, Ruby! ¡Solo tienes que correr y dejarte llevar por tu propio ritmo! ¡Vaya, Ruby! ¡No sabía que se te daba tan bien correr! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ruby! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Qué buena suerte! ¡La ropa amortiguó la caída! ¡Buenos días, Ruby! ¡Oh! ¡Qué mal huele aquí! ¿No te habrás hecho caca en la cunita, verdad? ¡Comprobémoslo! ¡Ay, Ruby! Definitivamente sí. Te has hecho popó en la cuna. Será mejor cogerla con una pala especial para ello. Así podremos tirarla al váter. ¡Hecho! Ruby, ha llegado el momento de que aprendas a hacer popó en el arenero para gatos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó, Ruby? ¿Aún tienes más ganas? Tranquila. Terminaremos pronto. Antes necesitamos llenar el arenero con arena especial para conejos. Así podrás hacer popó a gusto. A ver, que te pongo el arenero debajo. ¿Estás cómoda? ¡Genial! Ya puedes concentrarte en hacer popó. ¡Eso es, Ruby! ¡Muy bien! ¡Hay que soltarlo todo! No solo has terminado de hacer popó, sino que tú misma estás tapándola con arena. ¡Qué conejita más lista eres! Vamos a apartar el arenero. Cogemos la pala para cacas. Y la echamos al váter. ¡Listo! ¡Caca eliminada! Ruby, ya has aprendido a hacer caca en el baño. ¡Hola, chicas! ¿Pero cómo habéis puesto todo? Ahora vamos a tener que limpiar la cocina. ¡Pero sobre todo, lo más divertido! ¡A vosotras! ¿Preparada, Ruby? Contigo vamos a usar champú para animales. Es fácil de encontrar en cualquier tienda. Y además, huele muy bien. Ahora toca frotarte con la esponja. Así te iré quitando todas las manchitas de chocolate. ¡Que no son nada fáciles de limpiar! ¡Ya podemos vaciar la bañera! Lo siguiente es secarte bien ese pelito. Usando una toalla bien suave y absorpente como esta. ¡Perfecto! ¡Le toca a Kira! ¡Es tu turno, Kira! ¡Contigo usaremos un champú especial para gatitas! ¡Así seguro que tu pelo quedará muy, pero que muy suave! ¡Y ahora a frotar ese cuerpito! Además, huele muy, muy bien. ¡Perfecto para una gata presumida como tú! ¡Ha llegado el momento de secarte! ¡Te estás portando muy bien! ¡A otros gatos no es nada fácil bañarlos! ¡A lavarse los dientes! ¡Aquí están vuestros cepillos! ¡A los que tenemos que añadirle la pasta de dientes! ¡Con un poco basta! ¡Ahora hay que mojarlos con un poco de agua! ¡Abre la boquita, Rubi! ¡Debemos asegurarnos de que limpiamos bien todos y cada uno de los dientes! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Es el turno de Kira! ¡A ti ya no hace falta pedirte que abras la boca! ¡Como has visto a Rubi, ya lo has hecho tú sola! ¡Hecho! ¡Por último! ¡Sólo nos queda enjuagar bien la boca! ¡Tomad, chicas! ¡Y por fin ha llegado el momento más divertido! ¡Hora de escupir el agua! ¡Ya hemos terminado! ¡Por fin estáis limpitas de arriba abajo! ¡Hola, Rubi! ¡Mira lo que te he traído! ¡Una zanahoria de juguetes! ¡Ya veo que estás tan cansada que no tienes fuerzas para jugar! ¡Creo que es hora de ir a dormir a tu camita! ¡Pero antes ven conmigo a la cocina! Rubi aún es pequeña y al igual que Alex y Lili necesitan su biberón antes de ir a dormir. ¡La cena está lista! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Con cuidado de que el agua no esté muy caliente! ¡Primero hay que apagar la cocina! ¡Para que no se formen grumos! ¡Y ahora llenamos el biberón! ¡Ahora añadimos la leche en polvo siempre después del agua! ¡Para que no se formen grumos! ¡Por eso es tan importante agitarlo bien hasta que se mezcle todo! ¡Ya está! ¡La cena lista! ¡Ya está! ¿Qué te parece tu camita? ¡A que es súper cómoda! ¡Espera, Rubi! ¡No te duermas aún! ¡Que hay que ponerte el pijama! A ver qué tenemos por aquí... ¿Cuál de los dos quieres ponerte? El de flores es más fresquito y el de zanahorias más calentito. ¡El de margaritas! ¡Ese también es mi favorito! ¡Y así estarás más fresquita! ¡Listo, Rubi! ¡Ahora sí! ¡Ya puedes echarte a dormir! ¡Que tengas dulces sueños! ¡Está! Si te has divertido con este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así pasarás a formar parte de la gran familia de Tuntún Juegos.